Si Point Break es in the mod of Fick on me how Rap el alca ya No se oye Rap el alca ya Si Yo Abre Tusta Abre Tusta Abre Tusta Abre Tusta Abre Valga Abre Perra Abre Tusta Valga y perra Abre Tusta Abre 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 Y esto es Pa' que le caiga Y esto es Pa' que le caiga Pa' tí, pa' tí, pa' tí No Y ahora tu sufres que hice la mencha no Si la mina que tenia ya no pega Ahora tu sufres que hice la mencha no Si la mina que tenia ya no pega Preparado para la guerra hasta los que Warby matan defendiendo el orgullo de mi Pero otra vez Somos fiel soldados de la guerra en la calle Y por eso los tuyos van a perder Ok Preparado para la guerra hasta los que Warby matan defendiendo el orgullo de mi Pero otra vez Somos fiel soldados de la guerra en la calle Y por eso los tuyos van a perder Ok La misión de mis sanados es destruir nuestros enemigos, mi compañía es el imperio. ¡Vuelve, mancha! ¡Este piso nos dispuso en tu comando! ¡Róbese todas las bombas! ¡Y la misma yo te lanzo! ¡Bum! Muchos nunca pasaron de mi gran triunfo aquí. Y por más tramos que tiran, yo logré sube vivir. ¡No! Mi maña puede más que la fuerza de Ciel Leones. Y si puedo, yo con ellos no hay nada que me del cojones. ¡Páralo, Joel! Y esto es... Para que le caigas. Y ahora tú sufres. Que yo la mencioné. Y la mina que tenía ya no pega. Y ahora tú sufres. Que yo la mencioné. Y si la mina que tenía ya no pega. Un tiempo más te lo que me inventé, concluye, Johnny. Para que vea que me quedo con los tuyos y con su money, Lucky. ¡Esta es el imperio donde en música mandamos! ¿Cuál es tu llanto que no puedes conmigo, hey, hey? El imperio donde en música mandamos. ¿Cuál es tu llanto que no puedes conmigo, hey, hey? Si como el fucking blog que prende, todos quieren desto y protesto. Pues solo le estoy fiel a mi imperio. En mi mundo este pillano ya te hablo todos los cuantos. Que dicen ser amigos de dinero y no descanto. No se haya ningún brujo, pero predigo al igual. Y tengo una visión y es tu fracaso total. No necesito genche pa' tener hombre en la calle. Tengo mucho más dinero para la gente ganarme. Menos una pistola para darle a respetarme. Pues yo sigo siempre humilde y mi persona es la que vale. Más hombres no te hace un revólver. Solo es la maña que tú uses pa'l explote, hey. Más hombres no te hace un revólver. Solo es la maña que tú uses pa'l explote, hey. Por explotarme no uso armas y menos balas. Solo uso mi letra, la que nunca para. Y sigo con mi mente. Que si me atacas yo te ataco, pero solo a mi forma. Tira algo mejor para la próxima, ay, ma. Pero no te empangues como esta vez, hey. Mira a mis ojos y dime que tú ves. ¿Qué tú ves? Ay, ay, tu pequeña pesadilla. Tira algo mejor para la próxima, ay, ma. Pero no te empangues como esta vez. Mira a mis ojos y dime que tú ves. ¿Qué tú ves? Ay, ay, tú. Preparado para la guerra de las que vuelve y matan. Defendiendo el orgullo de mi imperio otra vez. Somos fieles soldados de la guerra en la calle y por eso los tuyos van a perder, OK. Preparado para la guerra de las que vuelve y matan. Defendiendo el orgullo de mi imperio otra vez. Somos fieles soldados de la guerra en la calle y por eso los tuyos van a perder, OK. Soy tu pesadilla, en tus controles, soy quien mando. Simplemente soy culpable de suger el ataque de llantos. Tengo tiempo controlada y mala mía, ahora la llevo un pie de sueltas, doña Fimo, pero atrás dejamos eso. Y en mi país ya no las haces, vendiste tú pa' ti tierra. Y la pico con los borrico y ¿dónde está que el grite? Bueno, paro ahí Charly, yo, súbame el micrófono un poquito, esto es para mi corillo de la derecha, el corillo de la derecha, al callao. El corillo de la izquierda, al callao. Toma mamá. Toma mamá. Al callao. Toma mamá. Al callao. Toma mamá. Al callao. Al callao. Toma mamá. Al callao. Bueno, Joel sígueme. ¿Cómo está el pico? Qué charquero. Esas mujeres tienen un charquero ahí. Joel, sube el micrófono. Súbelo, 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 súbelo. Hice así. Y el tiempo corre y el mundo ya dio la vuelta otra vez. Se volvió un hilo el corillo de men. Vengo a matar, vengo a matar, vengo a matar. Vengo a matar, vengo a matar, vengo a matar. Hoy eso plateo. Cómo suena breaker. Tato, sukendo, no leíle, llora, vete. Boy break. El corillo de de. Mientras nos ven y se pregunta que sí sirve la al carete. Hice así. Oye el aplateo. Cómo suena breaker. Cómo suena breaker. Tato, sukendo, no leíle, llora, vete. Que si yo estaba muerto. Y yo estaba quitado. Para a mí me corren y me pato por el ladino. Haga casa los rumores. Charlie no se ha quitado. Roldo viene fuerte, poderoso, bien armado. Tiene bien potente con su cañón en la mano Mejor lo dejo ahí a los colegas Páralo, páralo Mira que Corilla se va poniendo al garete Corre que cante y que grite mi gente No, 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 no Mira que Corilla se va poniendo al garete Corre que cante y que grite mi gente Mira que buen breque se va poniendo más al garete Mira que buen breque se va poniendo más al garete Equivoqué no hay enemigos, comentarios no valdrán Este Charly y Palito otra vez a batallarse Dile al enemigo que el breque está presente Yo sigo mate con mi rango aunque yo también comenten Que mi perda prevalece Dile que sigo presente por la muerte no detiene al breque ¿Dónde es que están las ladies, las babies? Dice para todas ellas, menos las que tienen novio Porque respeto, no me gusta que me hagan lo que no le gusta que le hagan a nadie Dice de esta manera Jessy Don es lo que hay pa' toda aquella Que aquí se luzca, así decía Cuando empezaba, cuando cantaba Yo entretenía A hacer como es Gaby que me gusta que la girl lo mueva De esta manera cada vez que Jessy naleja Da la música para que no bailes a mañana Dice ya no puede que no haga hasta que pueda Me gustan las blancas, las rubias y las trigueñas Bueno la más que me gusta es la puertorriqueña Yo me conformo solamente con mirarla Solamente yo con mirarla, tan solo con verla Vacilón, yo quiero mine, quiero que me peguen Super fine Es que quiero sentirme contigo fine Y tus tetán que me dejan blind, very fine Vacilón, yo quiero mine Quiero que me peguen Super fine Es que quiero sentirme contigo fine Y tus tetán que me dejan blind, very fine Si estoy bien contigo yo no quiero estar con otra Y tú siempre has dado todo lo que yo te pido Siempre me has dado lo que yo te pido Por eso eres mi lady, mi girlie, mi potra No quiero bailarte ni cambiarte por ninguna En todas las que he visto eres la mejor que baila Eres la mejor potillo, canto mami chula Contigo me emotivo con la música que traiga Así es, como una vez Como una vez Es mal a la Billie Siempre yo le digo yes No es un no Ni un tal vez Yo a ti no vendo como es Lo que le gusta es el denbow Así es, como una vez Como una vez Es magna insightful Siempre yo le digo yes No es un no Ni un tal vez Yo a ti no vendo como es Lo que le gusta es el denbow Escucha cómo es que ya comienzo Ni si no comienzo ¿Sabés que me gusta que todo mundo se va con mezquedón? Si quieren y cantar la música nueva. Escuchen y no convencen a mí que me gusta que todo mundo se va con mezquedón. Cantar la música nueva. Chessy Don, es lo que hay para toda aquella. Aquí se luzca, así decía. Cuando empezaba, cuando cantaba, le entretenía. Chessy Don, es lo que hay para toda aquella. Aquí se luzca, así decía. Cuando empezaba, cuando cantaba, le entretenía. El que no brinque seguía de confidente. 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 El que no brinque no esté en el corillo. El que no brinque no esté en el corillo. El que no brinque no esté en el corillo. A brincar por un buen rato, dice. El que no brinque seguía de chota. 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 El que no brinque no esté en la disco. El que no brinque no esté en la disco. El que no brinque no esté en la disco. Cuántos están arrebatados Que levanten las manos Los que están arrebatados Bien Esa gente que están arrebatados Los que están arrebatados Y fuman manau Quiero que me griten bien duro Manau, gina Manau, gina Maduro Manau, gina Manau, gina Maduro, fúmate Manau, gina Así es que es Ponte un poco de rap Para meterle de verdad ¿No tienes ready ya? Bien Cuántos son boricuas Que levanten las manos Los que son boricuas De verdad Bien Esa gente que levantaron las manos Que son boricuas de corazón Yo quiero que me griten ¡Pull! ¡Ata! ¡Pulleta! Al boricuas se respeta Bien Tírate el rayo A ver qué está pasando Bien Primero Topo Topo Entra un momento Topo Cállate corte Los que tengan talento Para bailar Se pueden trepar en confianza Oportunidad para todo el mundo Bien Dice Top Top Este es ese que se trepa Top Top Yes y en el que ya Rápidamente te canta Top 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 Yes y en el Lo digo rápido con mi lengua Dice Don Che sin el En guerra siempre se destaca Así que escúchame Cántas veces que yo te canto Si querés críticame Si no eres un crítico Pues entonces ayúdame A callarle la boca a todo A aquel que comenta Para que aprenda a respetar a todo Cántate no quiero problemas con ninguno No quiero problemas con ninguno Que a mí me reta Por la mente quiero demostrar y darle a entender Que lo que yo te canto es que lo que yo te canto es para que ya tu muevas Para que te escuches No revoques Si ven todo Así que escucha como es Top Top Yes y en el Este es ese que se trepa Top Top Yes y en el que ya Rápidamente te canta Top 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 Yes y en el Lo digo rápido con mi lengua Dice Don Che sin el En guerra siempre se destaca Se escucha como es el Te digo Son Top Yes y en el que se trepa Ya si te encanta en la tárima Trem por competencia mucho No es bola si va Solo veinte Solo veinte Solo veinte Ninguna cosa Al que le guste la música Pues que ya que ya se mueva Escucha pa Pues que ya te tiró la mela Y no te guste la verdad Que le cante la beso con la laza Cuando me entrego con pelaza Te tiro la rima No me importa lo que digas Tampoco me importa lo que hablas Recuerda que el Este es la canta Es Don 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 Yes y en el Este es ese que se trepa Tom Don Don Yes y en el El que ya Rápidamente te canta Tom Don 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 Yes y en el Lo digo rápido con mi lengua Dice Don Yes y en el En guerra siempre se destaca Bien Todos los que son Me toca de verdad Que levanten las manos ahora Ok Ok Bien A cuanto los que levanten las manos Les gusta mamar Ate Mamar Ate Cuanto Y Acha Ate 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 Para el ritmo Para el mismo momento A cuanto le gusta mamar Ahora Y Acha Demasiado Bien Métale al reggaetón Eso que hay Bueno esas mujeres que están por ahí Solteras Solteras No quiero problema con nadie No invento con nadie No invento con nadie Para que no inventen conmigo Eso es claro Las que son solteras Que tienen babillas De verdad Para bailar Se pueden trepar en confianza Por lo menos cinco Para que bailen Porque el corrido aquí se agite ¿Ah? ¿Qué tú crees? ¿Tú bailas? ¿Te me mates? ¿Qué pago? Tira el reggaetón Dice Vamos a meterle Tírala 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 Más duro, más duro, qué es lo que somos, qué es lo que somos. ¡Criado! 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 Criado cuáles son los que bailan Fíjatele al medio socio ¿Vamos a meterle o no vamos a meterle? ¡Vamos allá! ¡Lo vengo! ¡Lo vengo! ¡Oooh! 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 ¡Jomenzando! ¡Para todo aquel que en la calle me este escuchando! Para que ya sepan que Jessyna esta cantando Para que ya sepan de lo que ya estoy hablando Funata que esta pasando estoy hablando No se dejarán joder lo que te estás pensando Y a ver que te canto así te voy aconsejando Mira que en la calle muchas cosas están pasando Tú me estás escuchando, estoy rezando Por lo que más te animas que no sigas matando Para que en la vida todo vaya mejorando Y todos los problemas ya se vayan acabando Hola, te estoy preguntando qué te pasa Y así no te veo, siempre estás fuera de tu casa Me dicen qué te pasa, sé que te echo la terraza No como yo te veo con las manos en la masa A half of a the Philly, me das eso no es nada A mí no me importa si tú fumas marihuana A poco no me importa lo que tú hagas con tus palas Esa es tu vida, lo que te dé la gana Eso no es nada, pero te estoy hablando No sé qué cara con esto que te estás pensando Siempre que te canto así te voy aconsejando Mira que en la calle muchas cosas están pasando Tú me estás escuchando, ¿qué está pasando? No muchas las cosas en la calle están cambiando Mira ya la gente, tú no la ves caminando Porque tienes miedo a que lo sigan asaltando Que sigan robando, que sigan quitando La vida con dos kilos, por eso no, pero brincando Es culpa de la droga, todo esto que está pasando Pero te sigo cantando, estoy hablando Pero te sigo cantando, estoy hablando No sé qué cara con él, lo que te estás pensando Siempre que te canto así te voy aconsejando Mira que en la calle muchas cosas están pasando Saludo a Gloria en la casa, ¿qué te pasa? No ves que estás sin así de camp de a la mera Agente Rapper que se encuentra en la casa No ves que yo le digo rápidamente cómo queda Si no te gusta yo te pregunto ¿Quién canta? Jack the Wayne, Home Depot, Aso Baby K y Apache que están en la casa Ya hay el tronco, ya hay el tronco Luén ¡Mierda! 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 Umbra D Antico! ¡Escucho! Dтыco, vez de anderen COBRANDO Y cobré la bajo el Grenico Acquillo es lo que hay para todas que aquí se luzca Resistance Cuando a la calle salía sin compasón y temor Los problemas los la gente resolvía Eso eran cosas y todos los días De momento Quiso cambiar la sillas para la molina alegría Porque eso ya no lo tenía de calle Una grande depresión que desplazó a leer la Biblia De su pecado hasta rara Cuando ponía buen camino decidió Pero de nada le servía La gente en él ya no creía como quiera Trató de ese malo que la vida como él vivía En la cara se le reían A pesar de los rechazos continuó buscando lo que le encontraba En donde Dios quiera lo que él quería Hablarte en tu sexo, muchos hechos ocurridos Y constante Porque de aquí ya se teca Te no llegaron ganasas De la reina marihuana Cuando ella se arremataba Y como a tal vez que él estaba Cada vez que ella cambiaba el crimen de vuelta Hacia cualquiera confundía No cruzaba ninguna pistola Solamente usaba medalleta Que le sometían a los de importaban Esto le iban a pagar como quiera la silla A la muerte no le temía tanto gallo Y no se ha cansado de ver a gente sangrando Y su familia llorando Hasta que se dio de cuenta que la marihuana Nada le hacía Ahí se metedró la droga Empezó, el gusto le estuvo dando Para esa calle no hay salida Si empezaste, te metiste Para salir yo pienso que ya es muy tarde Espero que nadie aquí lo haga Jamás en la vida Porque eso nada bueno deja Solo lo hace la gente que es bien pende Hablarte Ustedes han muchos hechos Ocurridos Y contarte Porque de que ya se dejaste No llegaron a nada Y empezaron con el vicio De la reina marihuana Ya Rappel Al callao Sí Al callao ¿Dónde están las guerras aquí? ¿Dónde están los higuetudas? Me está vengador en bolero Suavecito Y dice Búscate bolero Yo era Y DJ Yoel en la casa Y dice Tú sabes que tu cuerpo es mío Fui el hombre que te hizo mujer Y es que tienes que estar pensando en mí ¿Dónde quiera que sé? Lord of mercy Y es que sé Corazón que vas a volver Y es que sé Corazón que vas a volver Porque tú sabes que es mi nombre que te hizo mujer Y ahora mismo Corazón te quiero tener Y ahora mismo Corazón te quiero tener No mañana ni pasado Ni la semana Que viene No mañana ni pasado Ni la semana No mañana ni pasado Ni la semana Que viene Ahora mismo Corazón te quiero tener Tú Tú eres Miguel All right Eres la chica de mi vida Tú eres Miguel All right Tú Tú eres Miguel All right Eres la chica de mi vida Tú eres Miguel All right Porque tú sabes que soy el hombre que cautiva tu corazón Donde quiera que tú mire Hey Ahí estoy yo Yo te aseguro chica que no hay ninguno Hombre que pueda compararse conmigo Número one En tu vida digo Ese soy yo El remarque que deje en tu corazón Girl Te descuide mi amor pero nunca te olvide Te descuide mi amor pero nunca te olvide Te descuide y me puse a pensar Porque tanto me celabas Yo traté de ponerme en tu lugar Y eso nunca lo aceptaba Y eso nunca lo aceptaba Dije mil veces que no Era pa' hacer Conmigo Tú te creías Y eso nunca lo aguantaste Te descuide mi amor pero nunca te olvide Oye lo my girl Te descuide mi amor pero nunca te olvide Watch me know how Sabes que tú eres la única mujer que yo quise Y estoy en busca de una poción que te hechice Sabes que lo cometido solo fue una locura Si vuelves a mi te trataré con dulzura Y es que para mi tú eres la única girl Única, única, única palabra Girl Girl Lo cometido solo fue una locura Lo cometido fue una locura Corazón quiero que entiendas Girl Escúchame por favor Te hablo de corazón Entiende mi locura Y es que he cometido el error Sabes que tú eres la única mujer que yo quise Y estoy en busca de una poción que te hechice Para que tú me vuelvas a querer Oh, 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 oh Sabes que lo cometido solo fue una locura Si vuelves a mi te trataré con dulzura Es que para mi tú eres la única girl Hey, 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 hey La hace Si Si A fuego Ya tú sabes de corazón Él es mi pana como quiera Pues Criminal Criminal Es el style Y que viene a cantar ¿Eh? Es el style Y que viene a cantar Páralo, páralo Eso es para el rey del Burger King Criminal Es el style Y que viene a cantar Él da crimen Para representar Ok Porque dice Y para otra vez No lo siga Eso es para el loco Criminal Criminal Es el style Y que viene a cantar Él da crimen Para representar Ok Porque dice Que venimos a matar Criminal Es el style Y que viene a cantar Él da crimen Para representar Lo que Ya estoy notando que te estás agitando Notaste que el corillo Macho Cruz está en el bando La música es diferente Y no se compara La lírica es diferente Lara, 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 Lara No sé qué está pasando Te estoy casando a miedo Sin cojones A mí me tiene lo que dije En el vocero Llego en la cruz de marcha Siempre seré el primero Llamadas Colet ¿Quién es? Ya no contesta Porque está con el alberto Criminal Es el style Que es el alberto Él da crimen Vengo a representar Ok Porque dice Que venimos a matar Criminal 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 El da crimen Vengo a representar Lo que Páralo Si quieres menear Vengo Como un vicio Tú me pides Más y más Y no quieres terminar Tú me dices a mí Quiero que me todes todo el punaní Para moverte Y gritarte yo así Sé que te gusta así Eh Criminal Es el style Que viene a cantar El da crimen Vengo a representar Ok Porque dice Que venimos a matar Dile Criminal Es el style Que viene a cantar El da crimen Vengo a representar Ok Y el que no brinque Tiene que brincar Todo el mundo Y el que no brinque Tiene que brincar La disco a mí me llama Pues yo quiero Que me pueda satisfacer Es lo que yo quiero Lo que yo quiero que se ponga a menearla Lo que yo quiero que se ponga a culiarla Tú sabes que a ti te gusta Tú sabes que a ti te gusta Brinca Te pongo a vacilar Brinca Te pongo a menearla Brinca Te pongo a vacilar Brinca Y dice Styli Le canta a la girl Pa' que la girl se meneje muy bien Ok Again Styli Le canta a la girl Pa' que la girl se meneje muy bien Ok 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 Prepárate Styli llegó Y la competencia en mis pies se quedó Hay muchos me decían que leí en el vocero Para que viene en la plana quien es el sapo te enojo Hey ¿Dónde están los iguanitas? Se las vamos a dedicar así Por la verdadera que es La que pone a todo el mundo ahí a brincar Puta Pepe de la casa Eh Estación la casa Hey Hey I'm gonna finish it like this room boy Dónde están las mujeres 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 Yo, let's kick this one Yo, bro Hay más mujeres que hombres hoy Ha Let's kick it Boom. Shut up Adam Show them what you got DJ Adam I love that's mercy I am the Mexican Coming with DJ Adam En la casa Yo quiero que oigas esto Y si tienes miedo Yeah Hear me now Coming rough and ready Yo se la saco Fuera del parque Se la saco Fuera del parque Se la saco Se la saco Y se la saco Y se la saco Fuera del parque Y es mi cabrero mexicano Me se me fuera del parque Y es mi cabrero mexicano Y el que no brinque Lo tiene en el Que no brinque Lo tiene en el El que no brinque lo tiene en el El que no brinque lo tiene en el Yeah Fucking 96 Coming up for all niggas ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los iguas? ¿Dónde están los iguas? Mucha me vas a pero Y tengo un arte Yo sí Mira yo sí Oye esto Y tengo un arte La hice en esos honduris Y este tonco no se parte Meterte en mi camino Significa que Tirado en el piso Significa que Fuerte Hubo que darle Era un bocón Cometerlo fue lo que no es de corazón Cometerlo fue lo que no es de corazón Lirical bocón Lirical bocón Yeah Yeah Esto va el callao Esto va el callao Un saludo a las muchachas Que son de Bayamón Un saludo bien profundo de corazón Yeah La lírica que me sale Esta es la mente Un inteligente Sobresaliente Vengo en la casa cuando vengo bien caliente Vengo con palto porque tiene el calor Quienes las muchachas que están en tarima Están viendo arriba Yeah Todo el mundo sabe lo que hay Un chacachaca Yeah Todo el mundo sabe lo que hay Conmigo un chacachaca Un chacachaca Porque soy loco Pero en tu cabeza significa que te exploto Un chacachaca ¿Quieres decirlo? Eso significa el mente Un chacachaca Yo no salía porque no quería La gente me hablaba y decían tontería Y yo no sabiendo ni de donde soy Ni para donde vengo Ni para donde voy Peace Ya sabes mi gente I got you Y no me voy a ir hasta que no me digan Everybody say ho Say ho Say ho 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 Peace De corazón De corazón Tray Lo Trio grande DJ Adam De Marvel Wani Sonstituk creature Sol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Guayo, dame un break para presentarte Sí, espérate, dame un break Me tiré con ti tenis Este cantante que vamos a presentar ahora Arrancó en la primera producción de rap Rankeándose rápidamente Le tiraron un corito de salsa El cual va a cantar esta noche aquí Él es Guayo Man Un saludo rápidamente a G-Black Un saludo a la gente de Rapper A toda esa gente que está presente A Oreo Y Oreo no es Nabisco Es Oreo A por ahí Un saludito a G-Black A toda esa gente de aquí de Carolina Un saludo a mi esposa Que está por ahí también El látigo Eh, allá no se coló Saludo al corillo ¡Yo! ¡Dónde está la higüe n'a! ¡Yo! 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 El gorillo de los gila, gila, pa' yo me encanta, DJ yo domina El gorillo de los gila, gila, pa' yo me encanta, DJ yo domina El gorillo de los gila, gila, pa' yo me encanta, DJ yo domina Para mi gente, siempre llevo a lo en su mente, pendiente Para mi gente, independiente, nuevamente Vengo bien aborrecido, mis enemigos, los ojos por darles palestinos Y no retiro mi forma de pensada, que la ignorancia en la tumba te vaya llevada Predominando estaba el gorillo de los gila, no se me da temblable Con el ego de tu vida, mira, cada palabra que sale de mi pensamiento Empezando al escuadrón que lleva, subiendo, día tras día Mi letra creza, mientras tu traquilla, la tuya merece El gorillo de los gila, gila, pa' yo me encanta, DJ yo domina El gorillo de los gila, gila, pa' yo me encanta, DJ yo domina Ah, ah, un poco de reggae, sí, pa' encenderle a esta gente Espérale ahí Un saludo al gorillo de hijo de... Ok, vamos aquí Un saludo al gorillo de Carolina Espera, vamos a ver si ustedes encienden Un saludo al gorillo de los gila Yo fue cabrón, lo que son ustedes más enorones Sí, y dice So, so, el mayor maná que viene a cantar Para todo aquel que conmigo quiere inventar Yeah, si con mi nombre salgo yo a mi gong Bo, bo, mayor maná de corazón El criticón comenzando La vida me toma yo maná improvisando Diga lo que te invito, estamos comenzando Alí ahora y te estoy abrazando So, so, y voy yo maná canto Cada vez que canto, entiendo Hey, con palomino, con palomino Voy yo maná canto La vida me te brinco Así es, yo digo un vlog Para todo aquel poco que de mí comenzó Y también que rítico Pregunto qué pasó Voy yo maná en la casa tirándome la Satico así en la rap Digo yo que va Voy yo maná canto Vigo pumón rápidamente Eh, yo un vlog Ah, ah, eh Voy yo maná, que son todas las chicas del reggae Que tú me dices que tú lo pones que es bien chulo Mueve tu pupú No voy yo maná, que son todas las chicas del reggae Mira que los celos enamoran Y dices Voy yo maná canto Cada vez que canto Entiendo Hey, yo voy yo maná canto So, y digo one, two Voy yo maní a go Pregúntale a la competencia Rapidamente líquido Pregúntale a Teboragua Que todo es que voy yo maná Que se te pone crazy Yeah Voy yo maná canto Para todo el bocón Que de mí quieras comentar Yeah Se combina el beso con yo amigo Voy yo maná de corazón Para el maleante de corazón Voy yo maná elegante tira esa canción So, y voy yo maná canto Cada vez que canto Entiendo Hey, chequeo mi gente Voy yo maná en la casa Bueno Ahora nos vamos rápidamente Con un grupo Y un individuo Que ha estado En esta producción presente Desde la primera y la segunda Y en el live No se podía quedar Él es Arranjando adelante El señor Rafi Dí en la casa Junto a Los Panchos Yo quiero decirle Que mataron a un amiguito mío Que se llama David Y yo le voy a cantar este disquito De corazón a él Ok Un saludo a toda la gente de MH De Montepal Y a todo aquí El que está presente Y esto dice así Rojo de Caña Mantenemos otra vez Y dice así Me pregunto que está pasando Parte 2 Y dice ¿Qué está pasando con la gente En este mundo? ¿Qué? ¿Qué? Que matan a cada segundo ¿Qué está pasando con la gente En este mundo? ¿Qué? ¿Qué? Que matan a cada segundo Es un mundo donde naces Y no sabes dónde mueres La muerte alcanza Niños hombres y mujeres No existen los amigos Solo son enemigos Que dicen ser tu amigo Y este par de dan cuchillo Guerra Es lo primero en nuestras calles Si de ella no te sales Tal vez tu vida acabe Quiero que pare matanza Quiero que pare la droga Quizás tú no me creas Pero sabes que no es broma No puedo entender ¿Qué puedo yo hacer? Para que toda la guerra Se pueda detener Hay muchos en la calle Que no quieren entender Que el vicio de la droga Nos hace caer En un mundo de maldad Y criminalidad Donde reina la matanza En nuestra sociedad Yo me pregunto por qué Me pregunto por qué Solo piensan en matar Para su vicio mantener ¿Qué está pasando con la gente De este mundo? ¿Qué? ¿Qué? Que matan a cada segundo ¿Qué? Lo casando con la gente De este mundo ¿Qué? ¿Qué? Que matan a cada segundo En un mundo donde naces Y no sabes dónde mueres La muerte alcanza Ja, ja Ok Lo abrigan ya, man Y dice Sa, sa ¿Qué está pasando con la gente De este mundo? Go, go Que matan a cada segundo ¿Y qué está pasando con la gente De este mundo? Go, go Que matan a cada segundo Se, se, se Y dice, y dice Y dice Yes, man A Ingeros lo pueden matar Yes, man A Gizmo no lo pueden parar Yes, man A Rapper no lo pueden matar Yes, man No, no Ha, yes, man A Ingeros lo pueden matar Yes, man A Gizmo no lo pueden parar Yes, man A Rapper no lo pueden matar Yes, man No, no Ha Hace el prosigo El camino Con la fama más llevado Este año vengo ready Fuertemente preparado La compa ya no puede Pero muchos lo intentaron Se acalme del camino Pero no lo han logrado Ser indios Mi nombre ahí de frente Yo te ataco Champion número uno Así ya yo me proclamo Ay, under you Poquita ya me presento otra vez Con el uno Así te hace el ritmo Sube por tus que Como lo digo Lo repito Para que entenda usted Que es el Gizmo y el Indio Pregonando otra vez Es el Indio Amante la sigue Pon mucha atención Porque vamos a comenzar Yes, man A Ingeros lo pueden matar Yes, man A Gizmo no lo pueden parar Yes, man A Rapper no lo pueden matar Yes, man No, no Yes, man Yes, man A Gizmo no lo pueden matar Yes, man A Gizmo no lo pueden parar Yes, man A Rapper no lo pueden matar Yes, man No, no No, no, no Ok, ok Salud Ramazón Parate Ok, dice Este es bikini número uno de rapar Este es bikini número uno de rapar Este es bikini número uno de rapar Con Adán en la plata preparado para usted Este es bikini número uno de rapar Este es bikini número uno de rapar Este es bikini número uno de rapar Con Adán en la plata preparado para usted En la boca hable, en la cara es la que paga Por eso en la calle ten cuidado lo que hablas Si tú hablas, te matas y te llenas de balas Las leyes de la calle te se me llenas, para Si tú tratas de pararla, para ti hay más danza Como para mí, como para mí, no sé Dime con quién andas y te diré quién eres Esto yo lo digo para hombres y mujeres Un placer parche y te mueres Porque, perdón, ya no te tienes Hombres, niños, también mujeres Habla si en este mundo te mueres Odio al chota y amo al pillo Eso es lo que dice, oye, siempre mi corillo Odio al chota y amo al pillo Eso es lo que dice, oye, siempre mi corillo Por eso que yo tal vez no te metas conmigo Porque ando siempre con la nueve conmigo Para liberarme de falsos amigos Que quieren dispararme, quieren destrozarme Es lo que yo voy a darle, chiquiri, bom, bom Porque no puedes pararme Pancho, Pancho, significa peligro Con rapper, mi hermano destrozando al enemigo Pancho, Pancho, significa peligro Con rapper, mi hermano Destrozando al enemigo Es que no puede Para el viame Sabe que es el idioma el que te canta pa' ti Es que no puede No Sabe que es el gizmo el que te canta pa' ti Y si no puede Y si no puede Da la retirada Sabe que hay que no le puede dar batalla Mucho intentado Pero fracasado Y como bala te cayó Mira, yo he disparado Si no hace grado, grado Con permiso, por favor Y es que repito, me estoy cantando Ya llegó el campeón Si no hace grado, grado Con permiso, por favor Y es que repito, me estoy cantando Ya llegó el campeón Por lo tanto me preparo Con mi lengua estoy calibrado Con mi boca Si sientes el efecto Para la mía, pues lo siento A mí me coronaron como gizmo el maestro La competencia para mí Es como un juego de ninja Y como dice ese gordo Pancho, eso significa peligro Es que no puede Para el viame Sabe que es el idioma el que te canta pa' ti Es que no puede Para el viame Sabe que es el gizmo el que te canta pa' ti Esa es la obra tienes que favorecir Al que se derrape el no te eches a correr Alimenta tus oídos tienes que reconocer Resonar, dominar, reventar es mi meta Esa es la obra tienes que favorecer Al que se derrape el no te eches a correr Alimenta tus oídos tienes que reconocer Resonar, dominar, reventar es mi meta ¿Qué? 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 Quieres poder, te disuanezó algo y lo tienes que hacer Cambio el estilo para ver como te ves Cambio el estilo para ver como te ves Oye bien, quieres oír y es tu problema Yo no quiero discutir Son tus oídos o te vayas a dormir A dormir Repetir Mejor Y ahora cuando salgo escucho más bigón Soy un atrevido y me gusta un poco de ron Porque cuando canto todos prestan atención Se unción es decir, vas a comprar Música bien buena que no tengas que cambiar Salgas a la calle ponesente a vomitar ¿Qué? 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 ¿Como entre sabiduría y el don Te cantan los C's si te ponen compasión Te cantan los C's si te ponen compasión De cantan los C's si te ponen compasión Exacto Combination exclusivo Combination exclusivo Combination, 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 Combination Combination exclusivo Revoluciona gente Loco, te vuelves y te pones a bailar Lleva en tu mente ese party, honey, man Lleva en tu mente ese party, honey, man Con un minuto genitivo revoluciona hindi Loco, te vuelves y te pones a bailar Lleva en tu mente ese party, honey, man Este es el momento esperado El DJ preparando el ritmo Buscando sus parejas listos en posición Pues ahora es que viene la acción Llega a la pista a causar ánimo A que el maliante haga fuerte el disparo O sea que la hembra grite mi amor Hembras, hembras, escuchen todas esto Acción, motivación, animación Traiga para complacer sus gustos Lista, preparada, siempre dispuesta Para bailar cuando haya de cantar Oye muchacha, hace que lo mercurial Arriba los dos, solo bailar conmigo Juntos bailaremos bien pegados Y después haremos lo deseado So, 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 termino esto Dejando dicho que siempre bailen Cuando yo canté Para yo saber si quedo todo bien Combinación siempre diferente Loco, te vuelves y te pones a bailar All you got to do is relax yourself and wine Lleva en tu mente es el pantyhón, nime Miren aquí y me escuchan allá Si me voy no hablen de espalda Loco, te vuelves y te pones a bailar And you got to do it, relax yourself and wine All you got to do is relax yourself and wine All you got to do is relax your wine Y dice, y no le teme a nada, y no le teme a nadie, porque desde pequeño buen niño fue criado en la calle. Y no le teme a nada, y no le teme a nadie, porque desde pequeño buen niño fue criado en la calle. Se manifiestan en la tierra, misteriosos en este mundo los mafiosos, porque los que matan no son los pantalmas, ese ser humano que en sus manos lleve el arma. Así que escucha variante, que no mate pa' salir de este. Así que escucha variante, que no mate pa' salir de este. Si no mate, no mate, no mate, no mate, no mate esas caretes, personas inocentes que no tuvieron la culpa de estar rodeando. Pero no cuesta esto demás, y ande en este ambiente. Bueno ahora los maleantes ya no piensan en amigos, desconfían de tu vida y se olvidan de sus queridos. Si no te entienden en amigos, desconfían de dejar de vivir, cuando salen en primera plana como el muerto exclusivo. Ahora no pueden pensar en vivir, en este mundo lo que hacen es morir. El padre sufriendo con dolores profundos, la extra vacancia de vivir en el mundo. Utilizando las armas como un juguete, matando al inocente, dejándole al carete. Oye, variante, no mande al inocente, variante, no mande al inocente, no uno. El bandolero, malvado, pistolero, el individuo criminal. Llevan a fondo en su corazón una malicia de matar. Cuanto menos se le espere, la muerte le va a llegar y tocar. La muerte se lo pagarán con la misma cara de una moneda guerrillándose. Que no sé qué importancia la muerte le llega porque sigue por su carrera. Y no le teme a nada, y no le teme a nadie. Porque desde pequeño buen niño fue criado en la calle. Y no le teme a nada, y no le teme a nadie. Porque desde pequeño buen niño fue criado en la calle. Nadie conmere que este mundo se está caminando, se están matando. A todos los que se hacen detrás. Y nadie entiende. Que el demonio se está cañando, se están tirando. Hasta los que son de propios manos se están matando. Ellos se matan, se matan. Y así es que mueren. Se están matando. Se matan, se matan. Pero son los inocentes. Naranjales en la casa. Y la romance. Star Prime. Hey, me río de... Y yo. Pañeta me levanto bien, beijay. Me como una galleta. Me tomo un vaso de jugo y me rapo una caneta. La llevo en la ventana. Yo tire para abajo. Y le caí en la cara con una vieja cara abajo. Yo me doy un baño frío. Me viste pa' la calle. A buscar una gema que con mi problema acabe. Pasé por una esquina. Pero mira qué cosa. Tenía gojosas azules y una cabeza. Y era hermosa. Tenía una cinturita y un tremendo cuerpo. Me la llevé pensando con estallo bajo el queso. Cuando llegamos a casa. Hija de la gratuita. Se quito con unos lentes. Cuatro pagas. Y la pecuta en la pipa. Debo rechona. Ojo de pa' caca. Y una calma como yo. Que lo quemas. Y es que no brinque. Lo tiene en el coludo. Y es que no brinque. Lo tiene en el coludo. Y es que no brinque. Lo tiene en el coludo. Y es que no brinque. Y es que no brinque. C, C. Lo tiene en el coludo. Dos a las mujeres. Vamos a la kicker. Boom, shot up. Adam. Show me what you got. Show me what you got. Yo quiero que oigas esto Yo se la saco Fuera del parque Se la saco Fuera del parque Se la saco Se la saco Fuera del parque Y es mi camino mexicano Y es que no brinque lo tiene en él Es que no brinque lo tiene en él Y tengo un arte Josie Y tengo un arte La hice que son duras Y este toco no se parte Meterte en mi camino Significa que Tirado en el piso Significa que es fuerte Hubo que darle Era un poco Cometelo por lo que no es de corazón Esto va callao Fuera del parque Y esto es Para que le caiga Y ahora tú sufres Que se la saco Y sin la mina que tenía Ya no pega Un tiempo mata lo que mi mente Concluye honey Para que vea que me quedo Con los tuyos y con tu money lucky Esta es la imperio Donde música mandamos Cual es tu llanto Que no puedes conmigo Ey ey Si como el fucking bloque prende Todos quieren desto Y protesto Pues solo le estoy fiel A mi imperio Que me junto este piano Y el diablo todos los partos Que dicen terapicos de dinero Y no les canto No se haya ningún brujo Pero predigo al igual Y tengo una visión Y es tu fracaso total No necesito gente Pa' tenerme en la calle Tampoco mucho más dinero Para la gente ganarme Menos una pistola Para darle a respetarme Pues yo sigo siempre humilde Y mi persona es la que vale Más hombre No te hace un revólver Solo es la maña Que tú uses Pa' el explote Ey Más hombre No te hace un revólver Solo es la maña Que tú uses Pa' el explote Ey Pa' el explote Me uso armas Y me no paras Solo uso mi letra La que nunca para Hacen como es Gaby Que me gusta Que la que lo mueva De esta manera Que tal vez que ella sin aleja Da la música Para que no bailes Hasta mañana Dice ya no puede Que no hagas Hasta que pueda Me gustan las blancas Las rubias Y las trigueñas Pero la más que me gusta Es la puertorriqueña Yo me conformo Solamente con mirarla Solamente yo con mirarla Tan solo con verla Vacidón Yo quiero más Quiero que me pe Que es tu cuerpo Es que quiero sentirme Contigo Y tus te dan Que me dejan blind Very fine So si estoy bien contigo Yo no quiero estar con otra Y tú siempre has dado Todo lo que yo te pido Siempre has dado Lo que yo te pido Por eso eres mi lady Mi girl Y mi potra No quiero perderte Ni cambiarte por ninguna De todas las que he visto Eres la mejor que baila Eres la mejor Porque yo canto Mami chula Contigo me motivo Con la música que traigo Así es Como una vez Como una vez Es que la girl Siempre yo le digo Yes No es un no Ni un tal vez No tanto abierto Como esto Que le guste ser Dembowl Yo Yo La disco a mi me llama Pues yo quiero Que me pueda satisfacer Es lo que yo quiero Lo que yo quiero Que se ponga a menearla Lo que yo quiero Que se ponga a culiarla Tú sabes que a ti te gusta Tú sabes que a ti te gusta Y brinca Te pongo a vacilar Brinca Te pongo a menearla Brinca Te pongo a vacilar Brinca Y dice Styli Le canta a la girl Pa' que la girl La se meneje muy bien Ok 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 Prepárense Párense Styli llegó Y la competencia En mi pie se quedó Hay muchos me decían Que leí en el vocero Para que vieran la plana Quien es el sabote No 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 No